Bueno, entonces el ejercicio dice que son tres candidatos, que los es denotado así y hecho el respectivo diagrama de B. Inicialmente dice que 4850 prefieren solamente a Lebron, entonces van acá, 4850. Posteriormente dice que 4500 solo a James, entonces va en esta parte de exclusividad. Y dice que 4250 solo al de K, 4250. Y dice que 1500 prefieren los tres jugadores, entonces va acá en la mitad, que es donde se intersectan los tres conjuntos. Bueno, y después dice que 1200 prefieren a K y J, entonces va en este lapso, 1200, la intersección de estos dos. Y dice que 7897 hubieran preferido otros jugadores, o sea que eso va aquí fuera del conjunto, 7897. Y dice que 1800 prefieren a L y J, 1800 va entre intersección L y J. Y por último dice que 1500 entre L y K, 1550. 1550 en este lapso, entonces así queda el diagrama de B en el final y pues ahí ya solo queda responder dos preguntas. Por ejemplo, que cuantos aficionarios fueron encuestados en total, sería la sumatoria de todo eso. Bueno, y para las otras preguntas que dicen que prefieren, bueno la primera dice prefieren a Lebron o James, sería como decir L, unión, J. Y pues se sacan los elementos correspondientes ahí del gráfico. La otra dice que prefieren a Lebron y K, es decir L intersección K, pues ahí como se muestra la imagen y se sacan los complementos. Y la última que dice no prefieren a K, es K complemento o K potencia C. Y entonces sería todos los elementos que están fuera de K, como se observa ahí.